Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Ulloa y me puedes conocer en redes sociales como Mi Agua Astral. En este video voy a hacer un análisis de la Carta Astral de Chile desde la lectura de sus tránsitos para el 2022 y también haciendo un análisis profundo sobre cómo podríamos entender en nuestra propia sociedad la existencia de una carta astral como la que tenemos nosotros. Voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo. Bacán. Estamos en un momento convulsionado y no deja de ser importante el hecho de preguntarnos por qué leer una carta astral o por qué entender de alguna manera qué información nos pueden traer los astros. Para quienes no están familiarizados con la astrología, les cuento que la carta astral es un mapa del cielo a la hora y en la fecha en que ocurre un evento, nace una persona o se genera una firmada, un compromiso que puede establecer que algo exista. Entonces, la lectura de carta astral nos permite poder entender cuáles serían las características desde las que el cielo proyectaría de alguna manera que tuvieran una relación con cómo podría funcionar o cómo se podría entender la personalidad de una persona, el funcionamiento interno de un país, el funcionamiento de una institución. Recordemos que la astrología no necesariamente tiene una lectura que tiene que ser individual, sino que también se puede hacer una lectura de una energía colectiva, ya que todos somos partes del cosmos y todos tenemos energía que podemos de alguna manera correlacionar a nuestra propia sociedad. O sea, la carta astral que delimita un país en determinado, que delimita un momento de creación de un evento en particular, va a ensondar también cómo la energía de ese evento o de ese colectivo va a performar en la realidad. La astrología mundana, que es el área de estudio de los sucesos políticos, de los sucesos económicos y del entendimiento profundo de cómo funciona la conversación de los astros con los ciclos políticos del mundo, nos va a poder dar un entendimiento bastante grande y nos va a poder dar a entender de alguna manera cómo está funcionando una institución en particular o qué elementos podemos sacar en limpio de una institución en particular. En este caso, habiendo entendido la disputa que podemos tener entre los astrólogos sobre qué carta astral utilizar para poder determinar el comienzo de Chile, si bien tenemos la carta de el 18 de septiembre de 1810, que es la declaración de la primera junta nacional de gobierno, el primer momento en el que supuestamente nosotros nos determinamos como una nación soberana, y luego la carta astral del 18 de febrero de 1818, del 12 de febrero, perdón, que esa carta nos vendría a dar a Chile como una nación independiente. Existe harta controversia en la astrología sobre esto, y preferiría atenderme a lo que los grandes maestros de la astrología como Gonzalo Pérez han investigado. Esta carta es la que él recopiló con fecha y hora, y esta carta también está probada a nivel de tránsito. Hay ciertos astrólogos que utilizan una carta para ciertos recursos, hay ciertos astrólogos que utilizan esta carta para otros recursos, o la carta del 12 de febrero para otros propósitos, pero creo que no podemos separar la sociedad de lo político, no podemos separar la sociedad de lo colectivo, y en la carta de Chile en particular esta, que yo la he probado también con ciertos tránsitos como el terremoto del 27 de febrero del 2010, los ensayos constitucionales que nosotros hemos vivido, el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, son bastante interesantes para poder comprobar y corroborar que esta carta funciona muy bien para poder dar a entender que esto representaría lo que sería la nación china. Entonces, esta carta astral, si nosotros vamos a poder hacer una lectura, vamos a partir primeramente con el día de nacimiento. ¿En qué día nació? El 18 de septiembre está el Sol, por tanto, en el signo de Virgo, en el grado 24 con 58 minutos, a la hora en que se firmó la primera junta nacional de gobierno, el ascendente o el horizonte estaban apuntando hacia Sagitario, la constelación de Sagitario, por lo tanto nuestro ascendente sería Sagitario en el grado 5 con 06, y la luna en ese momento estaba transitando por Géminis, en el grado 2 muy cerca de Júpiter. Esta carta astral es muy interesante porque refleja una visión de alguna manera bastante clara de lo que a mi parecer podríamos representarnos como nación chilena. Primeramente este Sol en Virgo está en la casa 11, que es la casa de los grupos. La casa 11 representa la energía de lo colectivo, representa a las personas que tenemos alrededor, representa a nuestros congéneres, representa a nuestros padres, y representaría en astrología mundana lo que significaría la ciudadanía o la relación que nosotros podemos tener entre nosotros como una colectividad. Y es muy interesante de ver porque el Sol en Virgo suele ser un Sol que es bastante parco, que es un poco mental orientado hacia la conexión con la búsqueda de mejorar y hacer que las cosas mejoren. Virgo también es un signo mutable de tierra que está regido por Mercurio y tiene que ver mucho con la dinámica de la complejidad de el ir entendiendo desde la cabeza cuáles son todos los detalles de la vida. Virgo siempre está buscando, está como la última pata al gato, está buscando el detalle más mínimo, está buscando qué mejorar, qué hacer de alguna manera que funcione mejor o que resulte o que sirva para la sociedad. Desde ahí se desprende mucho el significado espiritual de Virgo que tiene que ver con el servicio. Y a mí me parece muy interesante como nosotros los chilenos podemos encontrarnos en situaciones como la teletón o en los desastres naturales que son bastante frecuentes que nos muestran de alguna forma que esta nación está determinada por la ayuda mutua, está determinada por la cooperación mutua con este Sol en Virgo en la Casa Once. O sea, estamos muy dispuestos a ayudar a los otros, pero también estamos muy dispuestos a criticar a los otros. Virgo es el signo cuando está en una mala como energía o no está vibrando desde un lugar bastante luminoso, puede tornarse muy crítico, puede tornarse muy frío, puede tornarse muy controlador y muy parco. Entonces Chile tiene un ansia de alguna manera muy grande de unión desde el apoyarse, pero también desde el estar concretamente peleando entre sí. Esto lo podemos ver en estas dos posiciones que son Marte, que está en Leo, en el grado 25, en la Casa Diez, y Quirón, que está en Acuario, en el grado 17 de la Carta Astral de Chile. Este Marte que está acá en Leo, en la Casa Diez, que vendría a representar nuestra imagen pública, cómo nosotros nos presentamos al mundo, también es mucho nuestra relación un poco con el exterior, nuestra relación de cómo nosotros nos queremos mostrar al mundo. Este Marte en Leo hace que seamos una nación llamativa, que seamos una nación que no pasamos desapercibidos por el resto porque estamos tratando todo el tiempo de mostrar quién somos. Leo es el signo del yo soy, y el yo soy porque yo muestro mis propias cualidades y porque yo muestro mis propias capacidades y también porque soy capaz de liderar. De alguna manera este Marte también hace que seamos una nación muy buena a la guerra, muy buena para la pelea, muy buena para la mocha, y muy buena para el conflicto en general sobre el cómo vamos a establecer de alguna forma lo que es la imagen de lo correcto para el resto de las personas. Este Marte en Leo también podría hablar de imponer muchas veces el poder desde como la faceta más militar o desde la faceta un poco más marcial de las cosas, muy marciana en este sentido. El poder del ejército en Chile ha sido muy muy marcado y muy constante y ha determinado muchos procesos políticos sobre todo durante el siglo XX en donde evidentemente tuvimos una dictadura que fue dominada por el ejército de Chile y todas las fuerzas armadas durante 17 años y en momentos anteriores del principio del siglo XX donde se vio mucho esta intervención y esta imposición del intervencionismo. Este Marte puede ser que seamos muy competitivos entre nosotros también, lo que aún haría mucho este semisextil que se genera, este ángulo de 30 grados que se genera entre Marte y el Sol, que demostrarían que estamos todo el rato tratando de imponer una visión de qué es lo correcto, de qué es lo mejor, de qué es lo que realmente somos, desde la comparativa constante y la crítica con el otro. Esta energía de Quirón que aparece acá es una energía muy importante y muy representativa también de lo que representaría Chile, porque Quirón es un asteroide que representa la herida. Kat Young, el psicoanalista, desarrolló la idea del arquetipo quironiano como el arquetipo del sanador herido, que desde una herida en particular que se lleva y se carga, uno puede entregar una posibilidad de otorgar sanación, de dar sanación, de generar sanación. Entonces esta energía de Quirón que está ahí en acuario, muy en la base de la carta, este punto que está acá se llama bajo cielo, este es el punto de digamos más como más hacia el sur, si quisiéramos traducirlo como en una en un lenguaje más como menos técnico y es como lo que nos sostiene, representa mucho la energía de lo que nos sostiene en tanto nuestro propio pasado, nuestro propio origen, nuestra propia disposición emocional y cómo nos sostenemos. Entonces acá tenemos una herida acuariana, que es la casa que rige todo donde están estos planetas, donde está el sol de Chile, entonces representaría una falta o una herida clara en relación con el encontrarnos colectivamente. Chile tiene una herida basal que tiene que ver con el no saber encontrarse colectivamente, con el no saber conversar con el otro y que no saber desarrollar y desplegar estas características acuarianas que tienen que ver básicamente con la convivencia mutua entre las ideas que son diferentes. Acuario es el signo de la humanidad, acuario es el signo del saber encontrarse con el otro porque sabemos entender y sabemos representar lo que significa quién es el otro. Entonces esta energía acuariana de alguna manera vendría a representar esta falta de poder ver al otro como es. Y este exceso de imposición respecto a quiénes somos, respecto a qué es lo verdadero, qué es lo que yo creo que debería ser, genera que estemos todo el rato en un choque constante comparativo de críticas, de maltrato, de tratarnos duramente de ser muy rígidos y muy controladores respecto a la vivencia de quién es el otro. Y esto es muy interesante porque de alguna manera levanta en esta carta astral dos puntos que son muy importantes. Uno es el nodo norte de Chile que representaría la idea del destino, si es que el destino se pudiera entender como algo hacia lo que tuviéramos que llegar. Yo trato de hacer la interpretación de los nodos muy aristotélicamente, trato de tomarla mucho como desde lo que nosotros traemos y podemos potenciar para poder llegar a no lo que deberíamos llegar a ser, ni cuál es el, como hacia dónde vamos a llegar en una cantidad definitiva de tiempo, porque no tengo ni idea de cuándo se va a acabar Chile, así que sería un poco soberbio de mi parte decir cómo vamos a llegar a esto. Chile tiene los nodos que representan los ejes en donde estaban los eclipses al momento en que se vio esta carta astral. Estos ejes son el eje de la luna de alguna manera, la tierra orbita alrededor del sol y la luna orbita alrededor de la tierra, entonces cuando la luna y la tierra se juntan tenemos un eclipse. Estos ejes en astrología son muy importantes porque representan un poco las cosas que nosotros tenemos que venir a trabajar, que tenemos integradas en nuestra propia experiencia, en nuestra propia vida, pero que de alguna manera tenemos que saber entender que hay cosas que pueden estar un poco en exceso, que pueden estar un poco en esta sensación de decir, uy chuta, ¿sabes qué? Parece que a lo mejor me estoy como pasando de la raya, me estoy pasando de punta en relación a cosas que yo podría de alguna manera trabajar o integrar. Entonces la teoría de los nodos nos llama a ver lo que nosotros ya traemos incorporado y lo que nosotros tenemos que saber integrar en el opuesto, porque los ejes de los eclipses se dan en signos opuestos siempre, opuestos complementarios. Entonces el nodo sur de Chile viene en Aries, otro signo de fuego, otro signo muy guerrero. Aries está regido por Marte, que está acá en esta carta astral, entonces nos da a entender cómo estas posiciones también representan casas o representan lugares, lugares de la vida. La casa cinco vendría a representar nuestra capacidad de autoexpresión, nuestra capacidad de mostrarnos, nuestra capacidad de crear. En Astrología Mundana habla mucho de esta posibilidad de relacionarnos con los infantes o con los jandines infantiles, o incluso un poco con la educación. Yo lo veo más como esta posibilidad inherente de hacer cosas, esta posibilidad inherente que tenemos los chilenos de crear, país de artistas, país de poetas. Venimos a conectarnos mucho con la música también, pero también desde una posición de voluntad identitaria. ¿Y a qué me refiero con la voluntad identitaria? Me refiero a que nuestro propio como deseo de hacer cosas puede a veces ser un poco impositivo de qué es lo que debería ser Chile. Entonces me hace mucho sentido si es que vemos el nodo norte que está acá, el Libra, que Libra es el signo del acuerdo. Libra es el signo de la relación, del vínculo que nosotros tenemos con otros, desde lo que nosotros podemos generar en nuestra propia identidad. Entonces esta energía, de alguna manera, vendría a representar esta como posibilidad, de alguna manera, de encontrarnos en un colectivo en donde podamos aunar opuestos, encontrar diferencias, y encontrar a un otro que a lo mejor no se va a parecer tanto a nosotros, que no va a tener las mismas características o capacidades que nosotros tenemos, pero que también es un sujeto respetable y es un sujeto valorable. Este martes, Leo, hace que las cosas se tornen un poco todo nada también. Entonces vamos a tener que saber, karmáticamente, trabajar con esa inclusión y esa existencia de los opuestos para poder, de alguna manera, gestar una armonía común. El Mercurio de Chile, o la manera que Chile tiene de comunicarse, o la manera que Chile tiene de relacionarse a través de la palabra, es a través de la diplomacia. Mercurio en Libra es el diplomático per se, representa la manera en la que nosotros encontramos un punto medio, un acuerdo, un entendámonos, ok, perfecto, esto me corresponde a mí, esto también te corresponde a ti, esto es tu responsabilidad, esto es mi responsabilidad. Esto también habla como de una balanza de poder, de alguna manera. Libra tiene que ver con dos pares que se están encontrando, no una relación asimétrica de un lado hacia otro. Entonces, este Marte en Leo y este Quirón en Acuario, que están representando acá esta herida del poder ser una entidad colectiva que represente los poderes de igual forma. Nos llama a trabajar mucho esto, como cómo estamos estableciendo las relaciones de poder en nuestro propio país. Y es muy importante esto, porque el deseo de imponer las cosas se ve muy claro en esta carta astral, y representa mucho una necesidad de trabajo personal que nosotros tenemos que hacer como personas, ciudadanos, contribuyentes, personas que son parte de Chile, migrantes, visitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que todas las personas que habitamos esta angosta y faja de tierra, y tan larga y tan diversa, tenemos que saber encontrar también nuestra propia heterogeneidad. Tenemos que saber encontrar las diferencias, pero también representar una entidad que quiere llegar a un bien mayor. Me parece que este Sol en Virgo, como no tiene muchos aspectos en la carta, está muy solo, de alguna manera se queda muy crítico, pero insisto, creo que esa conversación muy bonita que tiene Chile en la relación con el ayudar a los demás, el cómo nos sostenemos ayudar en esta mentalidad de desastre, porque este Quirón acá, en el bajo cielo, al tiro se me imagina un terremoto, se me imagina un tsunami, se me imagina un aluvión, un desastre natural, como que de alguna manera tenemos la posibilidad de ceder, y tenemos la posibilidad de ayudar desde un lugar bastante hermoso, que deberíamos de alguna forma saber despertar, para poder saber integrar en nuestra vida, sin querer imponerle una visión de la realidad al otro. Creo que eso es muy importante. A veces cuesta, y estamos en un momento bastante intenso respecto a eso, pero ya cuando les hable un poco de los tránsitos de Chile en 2022, vamos a poder empezar a revisitar, y vamos a poder empezar a conversar, porque también me gustaría hacer unas lecturas de cómo hemos estado reconsiderando y reentendiendo a Chile también desde los eclipses que hemos visto, desde los eclipses que hemos vivido. Entonces, Chile tiene el ascendente en Sagitario. El ascendente representaría lo que nosotros proyectamos, pero que a la vez nos cuesta integrar porque no sabemos verlo. Sagitario es el signo relacionado con la verdad. Miren que acá hay mucho fuego en la carta astral de Chile, los nodos de Chile están haciendo un aspecto, todos los signos del mismo elemento siempre están en una conversación armónica unos con otros. Entonces tenemos al nodo sur en Aries haciendo un trino al ascendente de Chile y haciendo también un aspecto a la energía de Neptuno y de Saturno que tenemos en el ascendente. El ascendente en Sagitario es un buscador de la verdad. Todas las personas que tienen el ascendente en Sagitario siempre están en una permanente búsqueda y están en una permanente manifestación y auto-manifestación de lo que representan sus creencias personales, de lo que representa su filosofía o paradigma de vida, como le quieran decir. La manera en la que nosotros podemos entender también cómo sostenemos nuestra identidad, pero desde la verdad, desde lo que consideramos verdadero. Entonces, esta energía de Chile tiende a ser bastante dogmática en su forma, bastante fundamentalista talibana y ahí vemos mucho como esta energía muy religiosa, esta energía muy espiritual y esta energía también muy politizada hacia tratar de imponer una visión del mundo y una visión de realidad. Es muy interesante lo que se puede desprender de esta carta astral porque tenemos a dos planetas transpersonales, cuando me refiero a planetas transpersonales me refiero a planetas que se mueven más lento, que tienen una órbita mucho más lenta, por lo tanto no afectan solamente como el Sol o la Luna o Mercurio o Marte incluso, como la vivencia más personal e individual, sino que aspectan a un colectivo, aspectan a un grupo. Entonces, esta energía de Saturno, que es el regente de Capricornio, Saturno tiene que ver con el deber ser, Saturno tiene que ver con la responsabilidad, Saturno tiene que ver mucho con las limitantes y Saturno se relaciona tradicional y arquetípicamente con la figura del padre, una figura masculina que viene a imponerte un camino o que te viene a dar estructura o que te viene a remover y arremeser y a mover. Esta energía de Saturno y de Neptuno es bastante interesante porque Neptuno siendo el regente de Pisces, el gran idealizador, el gran buscador espiritual, el gran como conector de la trascendencia individual, de la trascendencia de la vida, del por qué estamos acá, están en dos signos que están regidos, o sea, están en dos planetas que de alguna manera conversan y exaltan la figura de este padre, de esta figura masculina, de esta figura como quizás impositora de una verdad. Este Neptuno en Sagitario puede ser muy una versión de un sumo sacerdote, de un papa, de un dictador, de una figura carismática que viene a representar la imposición de poder que se ve en Marte en Leo, en la Casa 10, y que conversa con el Nodo Sur, en Aries, que vendría a remover un calma bien guerrero, o sea, yo creo que nosotros acá en Chile tenemos claro, sabiendo como todas las vivencias que hemos tenido por parte de los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, que ha sido uno de los pocos pueblos que se ha parado en contra del colonizador español y le dijo, oye, cálmate, este pueblo es mío, y este es mi tierra, vemos muchas figuras de guerra acá, hay mucho fuego y mucha creencia de que se tiene la verdad. Esto me llama mucho la atención, y de nuevo vuelvo a reiterar la figura del dictador o la figura de este gran padre, porque siento que en toda mi vivencia como mujer chilena, que estudió en un colegio emblemático, que estudió en una universidad tradicional, que tuvo el privilegio de poder estudiar, y hasta por ahí nomás, porque no fue tanto privilegio, fue más depresión que cualquier otra cosa, tener que obligarme a estudiar y a trabajar. Me tocó mucho escuchar eso, en diferentes lugares, escuchar el, oye, es que aquí falta mano dura, con mi general no pasaba esto, es que nosotros necesitamos un estadista como Lagos, es que nosotros necesitamos que alguien nos venga a decir qué es lo que hay que hacer. Acá Chile, de alguna manera, tiene una restricción en sí misma, que yo creo que es una herencia de la colonia, que es una herencia de esta capitanía general, recordemos que las capitanías generales eran los lugares con mayor problemas, digamos, a nivel de resistencia a ser colonizados, entonces tenemos esta figura de este gran padre, o de este gran ídolo, de este padre de la patria, que viene a manifestar como esta posibilidad de encontrarnos, perdón, con la armonía, o el cómo se tienen que hacer las cosas. Yo creo que eso es bastante peligroso, y creo que eso es uno de los problemas que necesitamos trabajar en Chile, y que creo que con los eclipses que hemos tenido en Sagitario y en Géminis, y además, el tener un presidente que es Sagitario, ascendente en Sagitario, cuyas energías conversan perfectamente y hacen juntos con este Neptuno y este Saturno, podemos visibilizar que acá nosotros hemos estado viviendo un proceso de matar al padre. Pero creo que no hemos hecho el proceso de entender qué significa matar al padre. Matar al padre en el psicoanálisis tiene que ver con aprender a sostener la herida que nos puede generar esta ausencia o esta imposición de una figura masculina y poder desarrollar un masculino interno, que después lo tomó toda la tradición de la sanación y todo lo que viene desde la psicología transpersonal, esta conexión con el padre interior, con el aprender a pararnos en una creencia y aprender a pararnos en una verdad y aprender a entender que pueden haber muchas posiciones de verdad. Sagitario, en su mala vereda, es Osama Bin Laden en Al-Qaeda, hablando del fundamentalismo y prohibiendo que las mujeres puedan estudiar. De alguna manera, esta energía muy excesivamente dogmática y muy excesivamente patriarcal, ¿por qué es eso? Es la negación de la colectividad. Si nosotros vamos a la definición de patriarcado para los hombres que pueden estar un poco atacados porque estoy usando lenguaje inclusivo o porque estoy hablando de feminismo, el patriarcado supone una estructura de dominación en la sociedad que tiene que ver con el poderío de los varones por sobre las mujeres. Y ese poderío tiene que ver con una violencia tanto simbólica como factual en cómo se imponen estas relaciones de dominación, tanto en las labores, tanto en quién debe ser rosado y quién debe ser azul, qué es lo que es una mujer o qué es lo que es un hombre. Y vengo a ensalzar esta idea de lo patriarcal porque lo patriarcal supone la relación de dominación vertical. Lo patriarcal supone la relación vertical entre que hay uno que tiene más la razón que el otro y que viene a imponerle la razón al otro. Y es muy interesante de ver porque esta carta astral en su espacio más interno, que es esta casa doce, la casa doce es la casa de lo inconsciente, son las cosas de lo que no se ve, de lo que no se habla, las cosas más conectadas con la espiritualidad, con la trascendencia individual, con el unirnos al cosmos, pero también habla de las trequiñuelas, habla de los negocios ilícitos, habla de las cosas que se hacen a puertas cerradas, habla de las enfermedades, de las cárceles, y a mí me importa mucho levantar qué tenemos acá a primero la cúspide de Libra y luego conecta con Escorpión, que tiene a Venus y a Urano en Escorpión, muy pegado entre los dos. Venus es el planeta que tiene que ver con la energía femenina per se, si es que podemos hacer una división entre masculino y femenino, que fuera claro, en otro video les voy a explicar por qué estoy en desacuerdo con eso. La energía de Venus viene a conectarnos con nuestro propio deseo, viene a conectarnos con lo que nos entrega placer, viene a conectarnos con lo que nos entrega goce, viene a conectarnos con lo que significa la conexión con nuestra propia intuición, porque estamos haciéndole caso a nuestros propios cuerpos, a nuestro propio estímulo, tiene que ver mucho con la relación con el dinero, con las posesiones, con las cosas a las que le entregamos valor, porque son importantes, porque nos generan este lujo, este placer, este goce. Venus en Escorpión es una Venus que básicamente se queda hasta el fin. Escorpión es el signo que está relacionado con la sombra, escorpión es el signo que está relacionado con las partes más feas de la psique, con los traumas, con los dolores, con la muerte, pero también mucho con los procesos de transformación. Venus en Escorpión, en esa casa 12, a mí me da a entender que hay una energía femenina que está siendo negada y que está siendo reprimida, y que está siendo directamente violentada. Esta Venus en casa 12 también podría hablar mucho del asalto de la Tierra, podría hablar mucho de la explotación de los recursos naturales, podría hablar mucho de los negocios ilícitos que se han realizado para poder establecer esta supremacía por los recursos naturales y por la desconexión permanente con lo que significa la energía de lo que nosotros deseamos, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros realmente sentimos. Y es muy interesante porque esta Venus está en conexión con Urano, que es el regente de Acuario, el regente de Quirón acá, lo que representaría que nosotros en este país estamos de alguna manera negando la falta de conexión que tenemos con cómo hemos maltratado todo lo que significa lo femenino, la madre tierra, los pueblos originarios, la representación de las minorías, de las personas que están a lo mejor discapacitadas. Toda esta energía femenina que podría representar, no necesariamente como el ser una mujer, sino que es esta energía pasiva, esta energía receptiva, es esta energía que sabe conectarse con los ciclos de la Tierra, que sabe lo que significa vivir en el presente o habitar el presente. Acá hay un inconsciente kármico que representa mucha violencia. Nosotros en nuestro país cargamos mucha violencia, específicamente relacionada con este Plutón, que es el regente de Escorpión acá en Pisis, en la Casa 4. El asalto a nuestros propios recursos naturales, el negar la posibilidad de conectarnos espiritualmente con nuestras raíces. La Casa 4 es la casa de nuestras raíces, es la casa de nuestro pasado, es la casa de nuestro linaje, es la casa de la conexión con el lugar en donde nosotros estamos habitando. Entonces acá yo veo que la Carta de Chile de alguna manera trata de buscar hacia arriba en el hemisferio norte de su carta, trata de buscar hacia el exterior de alguna manera una autorrealización, o trata de buscar una manifestación de algo, de lo que significa lo perfecto, lo bueno, lo verdadero, lo que corresponde, lo que debería ser, pero que también de alguna manera niega que ha ejercido sistemáticamente violencia en la propia conexión de las personas para poder establecer lo que significa esta realidad, porque tenemos una energía de varones que de alguna manera imponen delirios mesiánicos, que imponen sus visiones de verdad, que levantan guerras, que levantan peleas. Entonces en este momento estamos viviendo una coyuntura bastante grande, porque estamos viviendo una tensión que representa una elección de dos personas que podrían venir a representar esta repetición de esta figura masculina, esta repetición de esta figura que quiere imponerse muy mesiánicamente para poder hacer lo que quiera, y poder negar la posibilidad de la conexión con el goce. Esto también es muy lindo, este Plutón entrino a esta energía, porque habla mucho de la posibilidad de la conexión con la magia. Ese Venus Urano en Casa 12 es estar despertando constantemente desde recovecos muy oscuros, como una machi, por ejemplo, haciendo una sanación, o un chamán haciendo una sanación. Los pueblos originarios tienen esa conexión espiritual muy, muy, muy clara, y que de alguna manera habla de estas mujeres poderosas que vienen a levantar saberes que nos hacen sostenernos a la tierra. Entonces acá, esta energía, de alguna manera, como está siendo 90 grados al medio cielo, al punto que más se ve de Chile, que es este leo, este orgullo, esta manifestación, y está haciendo aspecto a este Quirón, viene a hablar que tenemos que saber despertar esa energía femenina, esa energía que es acuariana, porque esta Venus, al estar en conjunción a Urano, también se acuarianiza. Es una energía de conectarse espiritualmente en tribu. Es una energía muy bonita de poder trabajar la conexión con la tribu. Y por eso también tenemos las manifestaciones de Quirón con los colectivos, por ejemplo, religiosos, o los grupos religiosos muy fuertes, o las sectas también, o la posibilidad de que existan personajes como, no sé, el Pastor Soto, o también los liderazgos colectivos que están naciendo ahora, que podemos conectarlos también con esta posibilidad de encontrar una posición de hacerlo bueno. Acá el tema es que cada liderazgo puede funcionar en la medida en que nosotros sepamos hacer este proceso de matar al padre, de saber que no necesitamos una figura que se nos imponga por encima para poder decidir, hacernos cargo de lo que nosotros queremos ser o de cómo queremos manifestar, sino que también trabajar en nuestra propia individualidad, la reconexión con nosotros para poder conectarnos en esta energía colectiva. O sea, esta energía colectiva tenemos que saber despertarla sí o sí, y creo que el proceso de politización que hemos estado viviendo en los últimos dos o tres años ya nos está llamando a esta conexión bastante fuerte que despertó ya el eclipse que nosotros tuvimos en cáncer en el 2019, ese eclipse que nos aspectó acá a nuestra casa 8, que es la casa de la transformación, ese eclipse fue el 2 de julio del 2019, fue en el grado 10 de cáncer acá. Nos llamó a despertar esta energía y nos llamó a despertar de alguna manera este proceso de transformación para reconocernos, para reconocer quiénes somos, para reconocer cómo nos compartimos y reconocer cómo también compartimos colectivamente. El regente de la casa 8, Géminis, que está regido por Mercurio acá, de nuevo en Libra, o sea, acá la energía habla de una comprensión y habla de una conexión con cómo vamos a poder aprender a compartir en distintas veredas, podemos estar en desacuerdo, pero eso no significa que vamos a querer imponerla a un otro, sino que nosotros en nuestra propia como verdad interior podemos saber abrirnos y podemos saber entrar a conectar. Acá me encanta esta luna Júpiter porque es muy entretenida, el hecho de que seamos tan buenos para los chistes es porque tenemos el ascendente sagitario y tenemos la luna Júpiter en Géminis. Somos un país que a pesar de toda esta amargura que de repente podemos estar negando, o de toda esta amargura que de alguna manera cargamos basalmente, porque no sé si ustedes se dan cuenta, pero igual tenemos poetas como súper tristes, es cosa de leer tala de la Gabriela Mistral, o leer a Vicente Guidobro, o leer a la Teresa Billismont, a María Luisa Bombal, nos vamos a dar cuenta de la pena que cargan las personas en Chile, la pena, la capacidad también de disociarse a esas penas. Aquí hay una manifestación de esa negación porque como esta luna en Géminis, que es una luna muy racional, y la luna representa también cómo nosotros nos sostenemos y nos nutrimos. La luna en Géminis es una luna que necesita nutrirse a través del aprendizaje, a través del conocimiento, a través del habla, y en este caso, como está en la Casa 6 de Chile que representa el cuerpo, la rutina, el trabajo, el modo de producción, es una luna que necesita estar haciendo cosas, que necesitamos estar en permanente conversación o estar en permanente confrontación, pero esa confrontación no necesariamente tiene que ser mala, puede representar también esta capacidad de reírnos ante la desgracia, de hacer memes cuando está temblando, de reírnos cuando estamos viviendo un desastre natural y tomarlo con mucha calma, ese humor negro que de repente nos sale de adentro, que es como, es sanador igual poder encontrarnos en esa posibilidad, pero como está, esto está siendo un aspecto muy incómodo, Géminis y Escorpión no están en un ángulo muy entretenido, conversan en una inconjunción, lo que representa que podemos disociar esa pena y hacernos los tontos guiándonos todo el rato o llenándonos de trabajo, llenándonos de responsabilidades o llenándonos de cosas que no permitan esta posibilidad de encuentro colectivo. Entonces yo creo que acá esta luna, como en este momento estamos viviendo un momento bastante importante, necesitamos integrarla desde otro lugar y necesitamos integrarla desde un lugar consciente, desde un lugar de diálogo. Esta luna puede ayudar a la posibilidad del diálogo y el regente de Géminis de nuevo es Mercurio, o sea, podemos darle la posibilidad de encontrar una salida colectiva si es que conversamos las cosas, si es que dialogamos las cosas, si es que llegamos a conectarnos como a respetar nuestras diferencias también y no imponer desde la violencia, no imponer desde el dolor, no reírnos del otro, no reírnos de la desgracia ajena, no reírnos del dolor ajeno. Creo que es muy importante dejar de jugar al empate en Chile para que podamos empezar a conectarnos desde un mejor lugar. A ver, ¿dónde estás? Esto lo voy a correr. Ay, ¿dónde estás? Quiero correr. Vamos a tirar tránsitos ahora, vamos a sacar los tránsitos de la elección. Ay, pero ¿por qué no me deja ahí? Ahí está. Vamos a tirar neutral state, vamos a tirar 19 del 12 del 2021 a las 22 horas. Acá, esta es la carta que representa adentro lo que acabo de leer entero, Chile, y lo que representa también lo que está pasando en este momento en el cielo. Acá afuera podemos ver a los planetas que están transitando y podemos ver dónde están transitando lo que me parece muy bonito. A las 10 de la noche, que es la carta que calculé más o menos porque a esa hora vamos a saber más o menos quién es el presidente de Chile. Tenemos la luna en cáncer en el mismo grado en donde fue el eclipse del 2019 y esto lo acabo de notar y me parece muy lindo. Y esto va a estar haciendo una oposición a Mercurio en Capricornio, que es lo que está viviendo Chile en un momento muy importante en su vida. Estamos viviendo un proceso de desprender. Esta elección va a ser un proceso de desprender porque el nodo norte o el nodo sur en Sagitario que en este momento está transitando el eje de los eclipses que está desarmando nuestras creencias, que está desarmando nuestra manera de concebir lo que es verdadero, lo que es real, va a estar muy pegado a Marte en Sagitario casi arriba del ascendente de Chile. O sea, evidentemente algo que tiene que ver con algo que no hemos conectado, algo que no hemos reconocido y que no hemos sabido despertar, porque además Urano está transitando por Tauro en oposición perfecta al Urano de Chile, nos está llamando a desprender, a despertar, a levantar, a reconocer cuánto nos han pasado a llevar a nivel material, a nivel económico, dejar de estar subvivados a negar el dolor y a despertar una nueva versión de la realidad, porque además el nodo norte está en conjunción al Júpiter y a la luna de Chile para la elección. O sea, esto viene pasando hace un par de semanas, pero este Marte entra el día de hoy que estoy grabando este video, el día lunes entró a Sagitario y vamos a verlo recién empezando a entrar al grado 4. Es bastante interesante lo que está pasando acá, porque esta elección se va a marcar post una luna llena que fue en Géminis, que se dio acá justo en la entrada de la Casa 8 de Chile en el grado 27. Entonces, esto representa un nuevo proceso de reconocimiento interno, un nuevo proceso de reconocimiento por sobre todo con los recursos naturales y con el entendimiento también de que podemos dejar de imponer una realidad. Júpiter está pasando por Acuario en este momento, lo que ensalza la energía Acuario hace que sintamos más esta sensación de energía colectiva, esta sensación de grupo, este llamado a conectarnos con el grupo en oposición perfecta a este Marte que está en Leo. De alguna manera lo que nosotros vamos a ver en esta elección y que estamos viendo ahora es una construcción de una energía colectiva que representa una verdad, que representa una identidad. No una construcción a medias, no una construcción que representa a una pura persona. Siento que acá lo que está llamando Acuario es, como tenemos dos planetas muy fuertes este año, que son Saturno y que son Júpiter, a llamar a la conexión de lo que representa el ser colectivo, el ser país, el ser un grupo, el representar un grupo, desprendiendo lo negado, sacando de adentro lo negado, sacando de adentro los negocios truchos, todas las, como las empresas falsas, las boletas falsas, la corrupción, el abuso, el dolor, la miseria, la violencia, la violencia hacia el pueblo originario, la violencia hacia la disidencia, estamos viviendo un proceso de maduración y eso es muy interesante porque además también tenemos al Quirón de Chile, o sea, al Quirón transitando, perdón, arriba del nodo norte de Chile y lo que va a pasar en los próximos meses en Chile también es muy interesante porque representa una reconexión y una revalorización desde una nueva carta fundamental. La Casa 3 representa lo que nosotros comunicamos, representa los medios de comunicación, representa también las formas en las cuales nosotros sabemos las cosas, o sea, el hecho de que tengamos acá a Venus que está empezando a retrogradar acá, Venus conjunción Plutón en Capricornio en la Casa 3 llama un cambio de mentalidad respecto a los poderes de lo que se comunica, de qué es lo que se comunica, de quién comunica, de quién dice y es muy interesante porque cuando tuvimos a Plutón pasando, moviéndose hacia acá en este eje después de 1810 tuvimos constitución nueva acá en 1833 entonces que este Quirón está activando esto acá y tengamos esta energía tan de qué somos, dónde estamos, qué representamos viene a mostrar que estamos abriendo un camino nuevo, que esto no es algo que se ha terminado, que esto no es algo que va a durar un par de meses más, esto es un proceso largo que va a representar una nueva manifestación de una energía entonces esta elección va a ser clara y determinante de cómo vamos a querer hacer las cosas distinto ahora y como está muy ensalzado Acuario representa una nueva reconstrucción de una identidad, representa una transformación de una identidad colectiva, entonces yo creo que a todas luces y como si quieren pueden ir a ver la lectura que hicimos de la carta de Chile y de la carta de los candidatos esto da a entender mucho que Gabriel Boric va a ser el próximo presidente de Chile porque él tiene mucha energía de Acuario y él tiene mucha energía que está representando esta nueva reconstrucción acá José Antonio Kast está viviendo un proceso de Plutón-Venus arriba de su sol tiene el sol en el grado 28 de Capricornio en aspecto a ese sol en Virgo como que de alguna manera él despierta esta necesidad de control pero de alguna manera también con este Neptuno en oposición al sol da a entender que ya estamos cerrando una etapa bien larga con la violencia estamos cerrando una etapa muy bien larga con los dictadores con los mesías con los caudillos estamos despertando una energía que se relaciona mucho con lo femenino y que me hace mucho sentido a mí como mujer feminista el emplazar lo que significa el círculo no la verticalidad no el imponer sino que yo también soy parte yo también represento mi historia también importa mi vida también importa entonces vamos a empezar a ver cambios notorios en Chile en relación a esto vamos a ver en el 2022 con mucha energía vamos a empezar a calcular ciertos tránsitos se los voy a mostrar porque este es mi juguete favorito de la astrología que son mirar los tránsitos tenemos el 5 de febrero el día del cumpleaños de mi madre del 2022 a las 12 del día vamos a tener acá la conjunción de el sol con saturno que esto pasa una vez al año pero pasa cada 29 años en un signo o sea esto no lo vamos a volver a ver en 29 años más probablemente o bueno el año que viene sí es posible que tengamos esa conjunción pero ahí no lo vamos a ver en 30 años más saturno entró a acuario el año pasado recién empezamos a vivir este movimiento energético recién y todos los dos años y medio que va a transitar saturno por acuario nos ha demostrado una construcción de una identidad colectiva un trabajo de una identidad colectiva y esta conjunción del sol con saturno va a ocurrir el 5 de febrero muy encima de quirón de la herida quironiana de Chile entonces en este momento ya con los nodos cambiando a tauro y a escorpión que eso es muy importante porque cambia la energía del trabajo colectivo de la representación colectiva yo creo que vamos a poder empezar a tener los primeros esbozos de la necesidad de un trabajo en esa herida del no permitirnos ser grupo del no permitirnos ser país de qué significa ser chileno más allá de que te lo caguen todos los días y de estar peleando y de la selección chilena y del 18 o sea qué es lo que hace que Chile sea Chile entonces esa esa como puede ser una consultación puede ser un trabajo puede ser muy tenso yo a mí me da la impresión de que esto puede ser bastante tenso y que el ejercicio de la convención constitucional va a ser lo que va a gatillar el hecho de que nosotros podamos cambiar porque también tenemos a Plutón acá haciendo aspecto con Mercurio ese día o sea tenemos mucho llamado a hacernos cargo de nuestras creencias es posible que entre febrero y marzo se voces las fechas de los plebiscitos que yo traté de buscar cuándo serían pero no tengo muy claras las fechas creo que por ahí vamos a empezar a trabajar un poco este tránsito de Sol-Saturno también es súper importante porque representa una maduración de una identidad Saturno trabaja lento pero seguro Saturno te hace crecer Saturno te hace tomar la responsabilidad entonces probablemente durante esas fechas nos demos cuenta de todo lo que nos va a costar ponernos de acuerdo pero que vamos a tener que saber ponernos de acuerdo porque no nos queda de otra básicamente Saturno pasando por un planeta no te da mucho espacio va a poder hacerte el tonto y muy capricornianamente te hace trabajar trabaja trabaja crece 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 entonces vamos a estar durante un rato bien llamados a hacer la pega de mirar chucha quién es mi vecino es de derecha y de izquierda qué nos hace ser personas quizás sea un momento también de harto encuentro porque vamos a eso vamos a encontrarnos también en una energía colectiva bastante grande y esto se los quiero mostrar estos son los tránsitos para el cambio de mando el 11 de marzo del 2022 lo que a mí me parece hermoso estos tránsitos son preciosos tenemos primeramente el cambio de la energía de Júpiter de signo de Acuario a Piscis el último signo del Zodíaco que también lo rige antes de que se descubriera Neptuno se pensaba que el regente tradicional o el regente de Júpiter o sea de Piscis perdón era Júpiter entonces tenemos a los dos regentes muy expansivos muy conectados muy espirituales muy muy de conectarnos con la fe del sentido trascendental cerca del sol llamando a que nos conectemos de alguna manera una recreación porque esto está pasando justo en el límite entre la casa 4 y la casa 5 acá este Júpiter está arriba de Plutón está llamando a un despertar distinto de lo que nosotros hemos estado conectando desde lo que les he estado hablando desde el agua no desde el aire no desde la mente no desde el pelear no desde el imponer no desde este fuego que que quiere abrazarlo todo sino que nos llama a conectarnos desde una posibilidad de encontrar una reconciliación creo que el próximo gobierno va a tratar de alguna manera de llamar a eso a encontrar sea quien sea pero que sea Gabriel Boric el que haga eso porque no sé si Cass podría llamar a hacer una reconciliación nacional pero también nos llama a sanar las heridas de la carencia de identidad colectiva o sea este Saturno va a seguir pasando por Quirón y va a seguir llamando a que emplacemos una nueva forma de hacer las cosas este Venus y este Marte están en Acuario acá en la Casa 3 Acuario es el signo de la novedad Acuario es el signo de lo distinto y además también están haciendo aspecto a la Venus natal de Chile entonces lo más probable es que el día en que asuma el nuevo presidente de Chile se dé un proceso miren ahí tenemos Luna en Cáncer también me encanta que todo tenga que ver con la Luna en Cáncer el estallido social también se dio con la Luna en Cáncer de conectarnos nuevamente con otra forma de hacer las cosas el 2022 es la primera parte por lo menos va a ser un proceso bastante interesante que va a llamar a que también encontremos una nueva forma de habitar de habitar porque el Nodo Norte nos va a llamar también a soltar estos miedos a la corrupción al miedo a lo trucho a la disarmonía de poder a los desbalances de poder a los negocios ilícitos al abuso es como que este Nodo por sobre todo cuando pase acá arriba de Venus y Urano que eso va a pasar un rato más después de esto va a llamar a esta como conexión con esta a este replanteo de vida como que vamos a hacer o sea Neptuno va a estar haciendo un sextil un ángulo precioso con el sol y Júpiter a el Nodo Norte en Tauro es como empezar a conectarnos trascendentalmente con la energía de la tierra con la ecología o sea yo no sé si ustedes están al día con el tema del cambio climático les sugiero que se informen y les sugiero que lean los informes técnicos de lo que ha estado pasando que no le crean a las noticias falsas y a la desinformación que las Naciones Unidas no sirven de nada porque eso no es real chiquen no es real se habla mucho y la comunidad científica y la ciencia tienen harto que decir en relación con lo que está pasando y es cosa de salir a la calle y darte cuenta del calor de mierda que hace para darte cuenta y de las tormentas y de las cosas raras para darte cuenta que no es normal lo que estamos viviendo que se ha ido acrecentando a lo largo de los años y que eso tiene que ver con nuestra propia intervención en la extracción de los recursos naturales en la sequía que nosotros tenemos en Chile hace varios años y el cómo lo vamos a hacer o sea creo que la energía de agua es bastante importante porque esto este tránsito habla de una reconexión de una reconexión espiritual o sea si no nos conectamos espiritualmente al sentido del cómo queremos vivir y hacia dónde queremos ir vamos a tener problemas de la índole de extinguirnos no tengo nada menos que decir estamos ya viviendo una desertificación total de Chile entonces creo que es bastante importante lo que va a ir pasando vamos a pasar a los eclipses que va a tener Chile este año tenemos el primero que va a ser el 30 de abril espero que sigan acá y espero que les guste si no me voy a poner un tema demasiado hay que entremedio para que tan 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 para que despierta para que despierta acá tenemos un eclipse que va a ser un gran eclipse es un eclipse de luna nueva que vamos a tener acá en Tauro porque lo importante del 2022 es que Urano y el Nodo Norte se van a juntar lo que va a hacer que vivamos un cambio radical en relación a la primera parte del año y la segunda parte del año y ese cambio radical lo más probable es que tenga que ver con una crecida económica severa que ya está aspectada o sea se habla de una recesión más o menos fuerte a partir del 2022 y del segundo semestre del 2022 que representaría una un cambio bastante grande en el cómo nosotros vamos a generar una materia energética y cómo nosotros vamos a relacionarnos con nuestros recursos naturales para poder digamos vender las materias primas que le vendemos al mundo porque eso es básicamente lo que nosotros hacemos para ganarnos la vida acá de nuevo se vuelve a aspectar ya tenemos Venus en Pisces conjunción Júpiter lo que habla de que va a ser un buen eclipse ese va a ser un gran eclipse muy grande ese eclipse va a mostrar también esta como liberación de alguna manera de esta como amarras y esta tensión yo creo que acá este eclipse va a llamar a un nuevo encuentro de una matriz energética de una cría económica diferente porque lo más probable es que no vayamos a poder continuar conversando con las personas que están acá como de alguna manera extrayendo la tierra creo que acá hay un fin hay un fin de un poderío económico que viene bastante largo y que viene bastante desde hace mucho mostrando que que está como conectando con con esta capacidad de despertar y de de alguna manera como entender que la tierra no le podemos sacar el recurso así como ya ya no importa saca saca acá hay un perdón que me demore me voy a pegar una Pablo Flore ahí pero lo siento siento esa energía de Júpiter Neptuno Venus como un proceso también de harta desilusión creo que este eclipse puede traer harta desilusión pero también puede traer un salto de fe bastante grande de conectarnos con algo diferente con hacer algo diferente puede surgir algo diferente y se va a levantar desde la crisis se va a levantar desde este eclipse urbanizado que va a renecerlo todo porque el sol va a estar en oposición a Venus es una es una liberación de un yugo histórico kármico con la dominación también y eso me daría mucho sentido porque evidentemente si estamos conversando con los tránsitos y con el poder económico internacional es posible que explote toda esta crisis del dólar que vamos a estar viendo el año que viene que está bien aspectado o sea es cosa que se metan a leer sobre cómo cómo ha funcionado la inflación este último tiempo y cómo está dándose por ejemplo hoy día suger la tasa de interés vamos a ver un movimiento económico bastante fuerte este último tiempo no están los nuevos apoyos pero sí está para poder empezar a hacer cosas distintas el 30 de julio vamos a tener este eclipse no es un eclipse que nosotros vayamos a ver en Chile ojo no todos los eclipses los vemos para que nos afecten también nos pueden movilizar porque somos un planeta y en energías colectivas a veces no si no nos toca nuestro propio grado nuestra carta astral no pasa nada acá tenemos el 30 de julio que tenemos acá la conjunción de urano del nodo y de Marte esto todo arriba de mi ascendente todo esto junto va a representar esta caída esta caída esta liberación esta renovación esta manifestación de movimiento y esta manifestación de movimiento tiene mucho sentido con una creación de algo diferente esto también podría dar a entender como Júpiter va a estar arriba del nodo sur que vamos a tener un proceso de plebiscito o vamos a tener el texto reactado completo yo creo que acá este proceso de esta nueva constitución que tiene mucho sentido si tenemos a Plutón en los últimos grados de Capricornio transitando hacia Acuario nos está llamando a encontrar y a Saturno ya casi en oposición a Marte a decirnos ya ok aquí vamos a manifestar nuestra identidad colectiva entonces este cambio económico material de forma de vida va a ser más profundo de lo que nosotros creemos y quizás no vayamos a sentirlo como una crisis constante creo que esta energía urbanizada igual va a llamar al movimiento con muchas ganas pero también va a llamar mucho a la representación desde otro lugar entonces no no quiero dar miedo con esto porque creo que esto puede ser muy esperanzador creo que la energía de Neptuno en oposición al Sol ya el año que viene es muy es muy esperanzador lo que puede venir a hacer ahora este país como nos vamos a parar sin tener que depender de otro de quien nos quiera imponer su manera de robar de quien nos quiera imponer su manera de funcionar creo que este país está pegándose en una evolución hermosa de cultura de abrirse a la cultura de abrirse a lo diferente de entender lo distinto esto va a ser muy próspero sobre todo porque nos queda mucho rato con Júpiter y Neptuno acá y Quirón acá o sea es un nuevo ejercicio de la creación que puede generar cambios muy positivos y muy hermosos pero lo que tenemos que derrotar y lo que más nos da como miedo es el ejercicio del individualismo el ejercicio del mirarte solamente a ti mismo Acuario te llama a que construyas desde el otro a darte cuenta de que el otro puede estar viviendo los mismos problemas que tú de que el otro no es tu enemigo de que el otro no es un operador de izquierda o un afecto de izquierda sino que es una persona con opiniones y condiciones que a lo mejor no te quiere hacer daño a lo mejor quiere encontrar una posibilidad de generar de una armonía interior entonces creo que esta carta de Chile va a mostrar un segundo semestre diferente va a ser un segundo semestre orientado hacia el habitar distinto a Chile del vivir distinto a Chile del mostrar distinto a Chile y tenemos ya en en la última el último tránsito como más grande si es que queremos tomar por ejemplo tomemos el eclipse de el 25 de octubre 25 del 10 acá tenemos un eclipse claramente un eclipse de luna llena o sea de luna nueva en escorpión que va a ser muy lindo porque va a ser el retorno de Venus Venus va a estar en escorpión muy cerca de la Venus natal de Chile despertando una nueva posibilidad de entender la dominación de entender y de soltar la corrupción de entender y de soltar el abuso de entender y soltar la falta de conectarnos con el poder y aquí Quirón o sea Quirón Saturno de nuevo sobre Quirón porque se está devolviendo de alguna manera ya pasó de la retrogradación de Saturno se mueve así pum 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 luego llega un punto y después pum 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 y luego pum pum entonces como que de alguna manera esta vuelta llama a resurgir a resurgir en identidad a resurgir en creencia va a ser un año que se nos va a desafiar harto harto pero este eclipse va a ser con retorno de Mercurio también o sea es un eclipse que puede traer un nuevo resultado creo que no hay que tenerle miedo a los tránsitos no hay que tenerle miedo a la crisis por sobre todo y no hay que tenerle miedo tampoco como a la posibilidad de que las cosas cambien porque no es que vayamos a perderlo todos sino es que vamos a empezar a construir algo para todos y eso es algo muy esperanzador creo que la idea de construir algo para todos es le voy a poner el título así al al video pero es algo que se ve mucho en los tránsitos de Chile y me da mucho gusto poder hablar de esto me da mucho gusto poder traer también este mensaje de como de conectarnos un poquito con esta posibilidad de mirar al vecino de mirar a quién está al lado de mirar los miedos colectivos de no pensar solamente para uno no pensar en gastar no más no pensar en solamente comprar comprar sino que compartir democratizar abrir a los demás esa herida de Quirón en Acuario puede ser muy hermosa si la trabajamos puede ser el ejercicio de la integración puede ser el ejercicio de ayudar a que nos integremos de mejor manera de no mirar al otro como un enemigo de no mirar al otro como un potencial no sé persona que te quiere quitar tu trabajo o persona que te quiere engañar o que te quiere estafar sino que es como ok me abro desde otro lugar me abro desde una conciencia y creo sobre todo teniendo un candidato que quiere postular que pongamos una zanja en la frontera es muy esperanzador eso es muy esperanzador para también todas las personas que son diversas que son migrantes que son que no están en su casa como nieta de migrantes acá están los fotos de mis abuelos de mis abuelos que llegaron de Siria ser migrante no es bonito ser migrante da miedo ser migrante es difícil entonces creo que esa visión también de abrazar quizás lo diferente para poder construir raíces es muy hermosa espero que les haya gustado este video espero que no les haya dado la lata que llegó hacia el final si llegaron hacia el final por favor déjenme un comentario díganme que les pareció díganme todo porque estoy cada vez perfeccionando más mi miedo a tener en una pantalla al frente de no verme horrible y todas esas cosas de que no en la casa pero pero si les gustó este video por favor déjenme un comentario suscríbanse si quieren y se pueden suscribir al carteo astrológico o a mi Patreon que son mis contenidos escritos pagados o no pagados para poder recibir un besito y un abrazo que estén muy bien tengan una muy linda tarde y un abrazo y un abrazo